hola a todas bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial soy pamela y les mando un saludo muy cariñoso desde chile en este nuevo vídeo les voy a compartir este punto que está muy bonito espero que les guste y lo apliquen ustedes en la prenda que desee puede ser por ejemplo en una blusa en un chaleco puede ser en un borde en una orilla bueno ustedes tienen su imaginación y lo pueden hacer al gusto que desee es un punto que está rápido de tejer ustedes si se fijan se va formando esta especie de hojitas que quedan muy bonito el punto aquí yo coloque 68 cadenas hice dos motivos uno y dos ya ustedes lo pueden hacer del largo que desee bueno voy a ir ahora al paso a paso de este punto y las dejo invitadas también a que se suscriban aquí al canal si les ha gustado pueden hacer por favor un me gusta y de compartir este vídeo en sus páginas con sus amigas bueno y si también desean pueden hacer sus comentarios y no cuentan que les ha parecido el punto un abrazo grande y vamos a ir ahora al paso a paso en este punto yo voy a hacer dos motivos ya entonces acá estoy colocando 68 puntos voy a hacer dos entonces voy a comenzar vamos a subir con tres cadenas hago las tres cadenas que corresponden a una vareta en la quinta cadena voy a tejer la segunda vareta luego en la tercera la tercera vareta y por último tejo la cuarta vareta ya este es el comienzo cuatro varetas ahora voy a tejer dos cadenas de separación y voy a contar 1 2 y en la tercera cadena tejo una vareta nuevamente repito dos cadenas y 1 2 y en la tercera cadena tejo la vareta repito nuevamente dos cadenas y 1 2 y en la tercera cadena nuevamente tejo la vareta así estoy haciendo 1 2 3 cuadraditos con dos cadenas de separación ahora tejo tres cadenas de separación y voy a contar 1 2 3 y en la cuarta cadena tejo una vareta aquí voy a tejer un solo cuadradito con tres cadenas de separación los otros son con dos cadenas ahora tejo voy a tejer cuatro varetas y lo voy a hacer igual como lo hice acá entonces voy a tejer cuatro varetas una en cada punto ya no se voy a tejer 1 2 con esta 3 y 4 ya este es el motivo que se va a ir repitiendo ya este este motivo es la base de las hojitas que vamos a hacer a continuación en las siguientes hileras ahora tejo nuevamente tres cadenas de separación y voy a contar 1 2 3 y en la cuarta cadena tejo una vareta luego vuelvo ahora hacer dos cadenas y hay que repetir los tres cuadritos 1 2 3 con dos cadenas de separación entonces 1 2 y en la cadena 3 se vuelve a tejer una vareta 2 cadenas y así ustedes repitan 3 cuadraditos con dos cadenas de separación tengo acá los tres cuadraditos con las dos cadenas de separación ahora voy a tejer las cuatro varetas contando con esta hago uno hago dos 3 y 4 y estas 4 varetas corresponde a la división o a la separación que vamos a hacer en el primer motivo y en el segundo motivo ya entonces cada vez que ustedes separen un motivo de otro tienen que hacer siempre cuatro varetas hacia arriba ya entonces este este es el primer motivo ahora hago el segundo hasta aquí desde aquí hasta aquí desde ahí está ahí es el punto múltiplo múltiplo ya y desde aquí desde la 4 hacia acá es el otro motivo múltiplo ya entonces vamos a hacer luego de hacer las cuatro varetas vuelvo a repetir aquí dos cadenas uno y dos y nuevamente se hacen los tres cuadrados o el punto red con estas dos cadenas de separación y las varetas tengo los tres cuadraditos 1 2 3 con las dos cadenas de separación ahora vamos a hacer otro cuadrado pero con tres cadenas de separación 1 2 y 3 y cuentan de base 1 2 3 y en la cuarta cadena se hace la vareta y aquí tenemos que hacer nuevamente las cuatro varetas para hacer la base es la base de las hojitas que vamos a hacer a continuación entonces ustedes hagan las otras tres varetas tenemos 2 3 y hacemos la otra vareta 4 y este entonces es la base de las hojitas estas cuatro son la división entre los motivos que tenemos acá y ahora la división que vamos a hacer aquí ahora aquí hicimos siempre al lado de las cuatro varetas donde vamos a formar las hojas hacia arriba aquí tenemos que hacer siempre al lado tres cadenas de separación 3 aquí y 3 acá ya y en esta que son de división a solamente hacen dos cadenas aquí nos toca la base de las hojitas por lo tanto tenemos que hacer tres cadenas de separación lo mismo acá tres cadenas 1 2 y 3 cuentan 1 2 3 y en la cuarta cadena hace la vareta y ahora nos toca hacer los tres cuadraditos con las dos cadenas de separación tengo los tres cuadraditos y acá terminamos con cuatro varetas entonces uno y hacemos las otras tres 2 y 4 ya entonces así finalizamos sobre una cadena ya entonces así es como se va a ir haciendo ya les muestro como que a la primera hilera la segunda hilera vamos a subir con tres cadenas damos vuelta a nuestro tejido y vamos a formar las cuatro varetas entonces aquí tenemos uno aquí tenemos un hoyito en el siguiente hacemos la segunda vareta y 4 siempre formamos estas cuatro varetas en todas las hileras hasta el final siempre cuatro varetas ahora vamos a hacer dos cadenas de separación y nos vamos a saltar este cuadradito al siguiente en la parte del medio de la cadena vamos a formar la siguiente vareta ya así ahora hacemos nuevamente dos cadenas de separación y así bajo las dos cadenas la vareta y aquí vamos a hacer cuatro cadenas de separación 1 2 3 y 4 y acá tenemos las cuatro varetas la base recuerden de las hojitas entonces en la primera vareta hacemos una vareta luego vamos a hacer en la segunda vareta en esta vamos a hacer dos varetas juntas 1 y 2 ahora hacemos una cadena de separación en el siguiente punto nuevamente repetimos dos varetas juntas 1 y 2 y hacemos la última vareta entonces así hemos formado hemos hecho estos dos aumentos para luego empezar a abrirlo hacia el lado las hojas entonces ahora hacemos nuevamente repetimos aquí las cuatro cadenas 1 2 3 y 4 y tenemos que formar acá lo mismo que hicimos aquí entonces saltamos este espacio al siguiente hacemos una vareta hacemos una vareta dos cadenas de separación aquí en este espacio formamos la vareta nos queda igual como lo hicimos acá ahora tenemos que hacer nuevamente dos cadenas y hacemos las cuatro varetas no 2 2 3 y 4 ya entonces así hemos formado las cuatro de la división se luego acá tienen que volver a repetir lo que hicimos aquí tienen que comenzar aquí haciendo las dos cadenas como lo hicimos acá dos cadenas luego hacen la vareta acá en la parte del medio y repiten todo igual hasta llegar aquí al final comencé trabajando con las cuatro varetas esta tercera hilera ya siempre comenzamos aquí con las cuatro varetas ahora vamos a tejer dos cadenas de separación nos saltamos este cuadrito el siguiente hacemos la vareta y ahora tejemos cuatro cadenas 1 2 3 y 4 y aquí tenemos el motivo central entonces aquí vamos a hacer la primera vareta tejemos una vareta siguiente punto una vareta siguiente punto una vareta entonces ahora tenemos que trabajar ya la parte de darle la parte redonda entonces hacemos cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 y aquí en la parte del medio donde tenemos una cadena vamos a hacer una vareta doble entonces ahí lo tomamos vamos a tomar la cadena la cadena la vamos a tejer entonces hacemos la vareta doble ahí y nuevamente repetimos cinco cadenas 3 4 y 5 y volvemos a repetir aquí las tres varetas una en cada punto 1 2 y 3 entonces se fijan que dimos esta parte redondeada ahora tejemos volvemos a repetir lo que hicimos acá 4 al lado de este motivo hicimos 4 cadenas acá al lado un motivo hacia el otro lado 4 cadenas 1 2 3 y 4 y hacemos aquí la vareta 2 cadena 2 cadenas y repetimos 4 varetas 4 varetas 1 en cada punto 2 3 y 4 ya entonces este motivo que hicimos recién se vuelve a ser acá en este otro lado ya entonces aquí repiten 2 cadenas luego 4 hacen el motivo que hicimos recién acá lo repiten aquí luego acá y terminan acá con las 4 varetas luego en la siguiente hilera ustedes comienzan haciendo las 4 varetas y yo continúo con ustedes inicié la hilera 4 con las 4 varetas ahora tejemos 4 cadenas de separación y aquí vamos directamente acá entonces aquí vamos a hacer las 3 varetas 1 2 y 3 y ahora vamos a hacer así entonces ahora vamos a hacer cadenas de separación y vamos a hacer 5 1 2 3 4 y 5 y vamos a enganchar aquí tenemos estas cadenas acá entonces esta parte del medio de las cadenas vamos a enganchar y vamos a hacer un medio punto 5 cadenas 2 3 4 y 5 enganchamos nuevamente en la cadena que está central vamos a enganchar y ahí hacemos 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 y hacemos nuevamente las 3 varetas un en cada uno ahí ya entonces ahora así queda este motivo entonces ahora vuelven a repetir ustedes las 4 cadenas de separación lo repiten acá y directamente luego hacen las 4 varetas y nuevamente vuelven a repetir aquí el motivo haciendo estas 5 cadenas de separación con los medios puntos vamos a comenzar la hilera 5 acá ya inicié con las 4 varetas aquí vamos a seleccionadas aquí vamos a comenzar la hilera 5 aquí vamos a hacer 2 cadenas de separación y acá tejemos las 3 varetas uno en cada punto 2 y 3 y 3 y luego de las 3 varetas tejemos 2 cadenas de separación 1 y 2 y aquí en la parte del medio de este espacio vamos a tejer varetas Dentro vamos a tejer 16 varetas, entonces hacemos las 16, 1, 2, 3, y así continúen hasta tener 16, 16 varetas, ahora nuevamente tejemos 2 cadenas de separación, tejemos acá las 3 varetas, 1 en cada punto, 1, 2, y 3, tejemos 2 cadenas de separación, y tejemos las 4 varetas, y luego volvemos a repetir aquí la misma puntada que hicimos acá al comenzar. Seguimos ahora con la hilera 6, luego de hacer las 4 varetas, vamos a hacer ahora aquí directamente las 3 varetas, sin ninguna cadena de separación, sino que directamente 3 varetas, 1, 2, y 3. Ahora, tejemos 2 cadenas de separación, y vamos a trabajar con varetas dobles, aquí sobre estas varetas que tenemos anteriormente, entonces, hacemos así, una vareta doble, en la primera, vamos a hacer una vareta doble siempre a medio terminar, ahí, sacamos una, y lo dejamos hasta ahí, nuevamente, vareta doble, en el punto siguiente, 1, y 2, y lo dejamos hasta ahí, y ahora cerramos todo junto, y tejemos 3 cadenas, 1, 2, y 3, y nuevamente vamos a repetir, en el siguiente punto, pasemos hasta la mitad, solamente hasta ahí, nuevamente, siguiente punto, 1, y 2, y ahora cerramos todo junto, 3 cadenas, y así van a repetir esta puntada, de dos en dos, hasta finalizar, hasta llegar acá. Bien, ya hice acá, los puntos, estos varetas dobles, ahora al finalizar, hacemos 2 cadenas de separación, hacemos acá, las 3 varetas, 1, 2, y 3, y terminamos aquí, este motivo, haciendo las 4 varetas, 1, 2, 3, y 4, y así hemos finalizado, este primer motivo, ustedes van a continuar, hacen el siguiente, y nos vemos al dar la vuelta, ya para seguir con la otra hilera. Vamos a comenzar la hilera 7, acá hice las 4 varetas, ahora vamos a tejer, vamos a hacer varetas cerradas juntas, aquí tenemos 3, y estas 3 las vamos a cerrar juntas, entonces, ¿cómo lo hacemos? Igualmente haciendo varetas a medio terminar, hacemos la primera, luego hacemos la segunda a medio terminar, y luego hacemos la tercera a medio terminar, y cerramos las 3 juntas, y así se cierran este grupo de varetas. Ahora vamos a hacer, tenemos aquí unos espacios donde también vamos a cerrar varetas juntas, entonces, el primer espacio aquí tenemos, vamos a hacer 2 varetas a medio terminar, entonces hacemos una, y ahí mismo hacemos 2, 2, luego aquí en el siguiente espacio, hacemos 2 varetas, 1, y la siguiente vareta, 2, y así tenemos 4, y cerramos todo junto. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, y 3, lo mismo vamos a volver a repetir, 2 varetas aquí, y 2 varetas acá, y cerradas juntas, entonces, hacemos las 2 primeras, 2, y luego en el siguiente espacio, hacemos lo mismo, 3, y ahí mismo 4, y cerramos, ¿ya? Entonces, este es el motivo que ustedes van a repetir, y hacemos 3 cadenas de separación, 1, 2, y 3, y repito una vez más, y luego ustedes continúan. Aquí en el espacio siguiente, hacemos 2 varetas a medio terminar, 1, y hacemos la segunda, luego en el espacio siguiente, hacemos 2 varetas, 1, y 2, y así completamos las 4 varetas a medio terminar, que las cerramos, y siempre separando con 3 cadenas, 1, 2, y 3, y así ustedes van a repetir, entonces, aquí hacen 2, luego 2, en el mismo espacio 2, luego 2, y así, como lo hemos estado haciendo acá, haciéndolo también, la separación de 3 cadenas. Lleguen acá, luego al finalizar estas 4 varetas, tienen que luego hacer lo mismo aquí, cerrando las 3 varetas juntas, como lo hicimos acá, ¿ya? Entonces, recuerden que aquí tienen que terminar, aquí hacen 2, y luego 2, ahí termina este grupo de varetas que hay acá, y luego cierran las 3, y luego ya finalizan acá, hacen las 4 varetas, que corresponde a la división del siguiente motivo. A continuación, corresponde a hacer la hilera 8, y esta hilera 8, es igual que la primera que tejimos, tenemos que repetir lo mismo, entonces, aquí se hacen las 4 varetas, y luego tenemos que hacer 2 cadenas de separación, 2, 2, y luego 3, junto con las varetas, entonces, hacemos 2 cadenas de separación, o sea, aquí, en este espacio, donde están las 3 cadenas de separación, ahí vamos a hacer una vareta, hacemos 2 cadenas de separación, en el siguiente espacio, acá, hacemos una vareta, 2 cadenas de separación, siguiente espacio, una vareta, entonces, ya tenemos 1, 2, y 3, ahora corresponde a hacer 3 cadenas de separación, aquí, en este espacio siguiente, vamos a hacer 4 varetas, 1, 2, 3, y 4, ¿ya? y luego, volvemos a repetir, 3 cadenas de separación, la vareta, y así, vuelven a repetir, el mismo motivo que hicimos acá, lo que hicimos aquí, ustedes lo hacen acá, ¿ya? entonces, tienen que terminar aquí, la última vareta, y luego, ya repiten acá, nuevamente, las 4 varetas, entonces, si fijan, aquí estamos haciendo, aquí estamos haciendo 4 varetas, la misma que hicimos acá, los cuadraditos que hicimos acá abajo, ¿se fijan? y vuelven a repetir estos cuadraditos que hicimos acá, y lo demás ya se va repitiendo, igual como hemos estado haciendo, entonces, yo voy a continuar, voy a tejer, voy a hacer un motivo más, hacia arriba, y ya les muestro cómo queda, y así finalizamos este punto, bueno, ¿qué les ha parecido el punto? espero que les haya gustado, ha sido un gusto para mí compartir este tutorial, nos volveremos a ver en una próxima oportunidad, un abrazo grande, no se olviden de suscribirse, y si les ha gustado, de hacer un me gusta, muchas gracias, y hasta pronto.